Música Se hará una capacitación para preparadores físicos única en la provincia gestionada por la Asociación Civil de Preparadores Físicos de Básquet. Habrá 13 exponentes de diferentes espacios. Será los días viernes 21 y sábado 22 de octubre. Sí, esto surge con la necesidad de tener docentes que estén a la altura de los nuevos desafíos. Y bueno, desde ahí, desde el área del minibásquet, la Asociación Cañadense, junto a Grau Servicios Deportivos, fuimos convocados por la Asociación Civil de Preparadores Físicos de Básquet de la República Argentina para organizar y coordinar un poco lo que era este gran desafío, como lo dijiste, que es tener la primera capacitación específica para preparadores físicos de básquetbol que se hace en la provincia de Santa Fe. Cristian, ¿de qué se trata específicamente esta capacitación? ¿De qué va a constar? Bien, bárbaro. Esta capacitación va a contar con 13 exponentes que vienen de diferentes lados, diferentes provincias, de diferentes también índoles en cuanto a categorías que dirigen. También hay hasta preparadores físicos de selecciones argentinas que van a estar charlando. Esto se va a hacer viernes y sábado. La capacitación va a arrancar el viernes a las 18 horas. Se va a extender hasta las 22 y el sábado va a haber un doble turno donde vamos a trabajar desde las 9 de la mañana hasta la 1 y después de las 2 hasta las 19 horas, donde se va a culminar con un acto de cierre. Y bueno, esperamos contar con todos los preparadores físicos que se puedan acercar porque ya que es esto de gran importancia, no solo para Cañada, sino para la zona y para todos aquellos que se quieran capacitar, son oportunidades que hay que tratar de no desaprovecharlas ya que esto nos forma, porque me incluyo y nos capacita a ser cada vez mejor y poder brindar cada vez mejores servicios para las categorías formativas, o las categorías en las que nos toque estar enfrente de cualquier equipo de básquet, club o institución que nos toque trabajar. Bien, esto lo aclaramos por si acaso, ¿esto se limita a lo que es el básquet únicamente? En realidad, todos los que están en el ámbito de la educación física saben que no se limita solamente al básquetbol, si bien va a haber algunos temas o algunos módulos que son específicos respecto al básquet, cualquier persona que se quiera capacitar en lo que es la profesión física, sí hay un condimento y es que la capacitación es gratuita para todos los socios de la Asociación Civil de Preparadores Físicos de República Argentina, también por medio de un convenio para todos los integrantes de clubes de la Asociación Cañadense de Básquetbol, lo que permite que no solamente sea de calidad, sino sea accesible para todos, porque estamos hablando de que este tipo de evento generalmente tiene un costo que es alto o uno tiene que viajar para poder hacerlo, bueno, vamos a hacer acá en Cañada y va a ser gratuito. Como bien decía Cristian, va a arrancar de lo que es la iniciación deportiva a lo que es el básquet profesional, inclusive uno de los disertantes es el jugador físico de la Selección Nacional en silla de ruedas, así que hay una variable y un abanico de posibilidades de capacitación que lo hacen más que interesante al evento. Bien, Cristian, ¿estudiantes de educación física pueden asistir? Sí, de hecho está hecha la invitación para todos los estudiantes de educación física, que para ellos también el evento es gratuito, así que esperemos se puedan acercar y poder participar, ya que estas cosas se suelen ver poco en Cañada y en la zona, así que queda la invitación abierta para todos, así que no queda más nada que decirle que los esperamos y puedan formar parte de esta gran capacitación. Cristian, recordemos entonces el día, el horario y el lugar donde se va a dictar la capacitación. Viernes, bien, esto se va a dictar el viernes 21 y el sábado 22, primera instancia casa al Bicentenario, el viernes a las 18 horas, ahí los esperamos a todos, y después el sábado va a ser en doble turno de los diferentes clubes de acá de Cañada y de Bombes. Eso nos pueden pedir información a través de las redes o a nuestros números de teléfono. Bien.